Dígame su nombre, de dónde es y qué edad tienes. Cristian Marqués, de República Dominicana y cubano y 28 años. ¿Y qué tipo de empleo tienes? Actualmente trabajo en aviación, vendo diferentes tipos de aviones. Listo. ¿Y cómo es un día típico en tu vida? Cuéntame, ¿en la oficina, en el lugar de trabajo, todo eso? Bueno, un día típico para mí es levantarme, ir a correr, ir para la oficina, responder mucho correo electrónico, muchas reuniones, cosas así. Listo. ¿Pose algún tipo de afección de salud, invalidez o lesión permanente? Nada. Soy muy fuerte. ¿Cómo definirías tu personalidad en situaciones sociales? Soy muy sociable, soy una persona alegre, me gusta conversar con las personas. ¿Qué fue la última conversación que tuviste con alguien desagradable? Bueno, con alguien desagradable, no recuerdo, trato de evitar problemas. Ok, qué perfecto. ¿Y la más agradable, cuál eras? Bueno, estaba hablando con una chica muy bonita, estaba tratando de conseguir su número y me fue bien. Te fue bien. ¿Has tenido alguna experiencia antes en radio o en televisión? Nunca he tenido ningún tipo de experiencia, pero quisiera que estés fuera la primera vez. Listo. ¿Te consideras una persona competitiva y cuéntame de eso? Bueno, soy muy competitivo, he jugado béisbol toda mi vida, entonces me gusta mucho. ¿Y cómo relacionas ante el trabajo con equipo? Bueno, como te acabo de decir, siempre he estado en equipo desde que tengo 5 años jugando pelota, siempre soy una persona de equipo. Listo. ¿Menciona la experiencia más sorprendente que hayas tenido en tu vida? Bueno, hace más de 4 años, por primera vez me entró una locura, quise montarme en un avión y tirarme de paracaídos. ¿Y cómo te fue? Me fue bien. Todavía no lo he hecho otra vez, pero vamos a ver. Creo que pronto lo haré otra vez. Listo. Y mencióname una experiencia desagradable. ¿Desagradable? Cuando una chica me dio una galleta... No, mentira. Desagradable. Bueno, me gustó el casino. Fui al casino y perdí un poco y fue una escena muy mal porque me puse a gritar, a tirar mesas y no fue muy agradable. ¿En el casino lo hiciste? En el casino. ¿Y cómo reaccionaron las personas ahí? Bueno, ellos, como ya me conocían por ser jugador, no, me dieron un break y todo bien, todo pasó. ¿Y cuánto tiempo tienes jugando? Tengo 7 años jugando en el casino. ¿Y quién te introdujo al casino a ti? Mi mejor amigo, se llama Sheldon. Él es un jugador muy, muy fuerte. Y empecé a ir con él. ¿Y él te enseñó? Él me enseñó los trucos de las cartas, cuáles máquinas pagan, cuáles nos pagan. Y empezamos a ir todos los días. ¿Y ustedes van juntos todavía? Bueno, él está casado ahora, tiene más responsabilidad que yo, que no soy casado, pero de vez en cuando vamos juntos. Listo. Y a veces dices que vas a no jugar más. ¿Y qué pasa? Bueno, a veces pierdo y digo, ya no voy a volver a jugar más, me voy a ir al casino, pero al otro día regreso. No me gusta perder. Listo. ¿Te consideras una persona fuerte? Sí, soy una persona luchador. Me gusta siempre triunfar en todo. Entonces, soy muy fuerte, sí. ¿Y realizas algún ejercicio físico? Sí, me gusta correr mucho, me gusta darle a las pesas. Y lo hago 5 veces en la semana, más o menos. Listo. Enumérame 5 cualidades que consideras positivas en ti. Bueno, soy una persona muy cariñosa, muy... bueno, me gusta complacer a las personas, dedicado, ambicioso. Claro, pues, bueno. Pero, sí. Y dígame algunas cualidades que consideras quizás negativas. Bueno, yo sinceramente no pienso que tengas, pero seguro llamamos a una ex mía y te puede nombrar más de 5. ¿Y cómo definirías tu relación con la cocina? ¿Cuál es tu comida favorita? Amo la cocina. La verdad me gusta mucho la comida italiana. Bueno, cocino todos los días. Me encanta la cocina. Listo. ¿Cómo definirías tu relación con... con... perdón. ¿Quién cocina en tu casa? Bueno, yo cocino en mi casa, soy soltero. Entonces, he tenido que tratar de aprender lo más que pueda. Listo. ¿Y tienes algún otro hobby? Hobbies, bueno, me gusta la natación, me gusta ver muchas películas, escribir, leer. Esos son mis hobbies. ¿A qué le tienes miedo? Bueno, eh... las cucarachas, a no triunfar. Simple porque soy una persona muy delicada y me esfuerzo mucho. No me gusta perder. Listo. ¿Por qué piensas que sería buen candidato para este programa? Porque soy una persona muy alegre, muy fuerte y me gusta la cocina, me gusta cocinar, me gusta aprender muchas cosas y... por eso. Listo. Gracias. Gracias a ti.